Música Quería dar las gracias por recibir este premio lo primero a toda la afición por el apoyo que me han mostrado durante todo el año luego a mis compañeros que me han ayudado mucho durante toda esta temporada también por la confianza que me ha mostrado el cuerpo técnico agradecerles la confianza que me ha mostrado y también el apoyo que me ha mostrado el personal que trabaja aquí todos los días entre que son servicio médico gente de prensa gente de material y por último y lo más importante también quería dedicar este premio a Arnau por su fallecimiento lo echamos mucho de menos y estamos con ellos gracias a todos por su fallecimiento